Y en España, el llamado bloque unitario y alternativo de sindicatos propone a las organizaciones convocantes de las llamadas marchas por la dignidad del próximo 22 de marzo una huelga general en este país. Hilda Salas nos informa todos los detalles desde Madrid. La Confederación General del Trabajo se suma a otras cuatro organizaciones sindicales en esta propuesta de unificación de esfuerzos con miras a una eventual huelga general de índole laboral y social. Y creemos que es necesario movilizarse y las marchas es un buen sitio para empezar la movilización y creemos que hay que seguir movilizándose hasta ir a conseguir una huelga general. El planteamiento es ir trabajando la movilización desde aquí hasta otoño, a ver si en otoño somos capaces de tener esa movilización. Las marchas por la dignidad llegan a Madrid este 22 de marzo en seis rutas procedentes de todo el país. Los caminantes han sido convocados por múltiples organizaciones sociales, sindicales y políticas deseosas de cambiar el drama de los afectados por la crisis. Las cuatro reivindicaciones principales se han cerrado en cuatro lemas. Entonces es el no pago a la deuda, vivienda para todos, servicios públicos para todos, de calidad, eso sí, y trabajo digno y renta básica. Mientras llegan los caminantes en Madrid se difunden razones y reivindicaciones. Por ejemplo, el movimiento estudiantil ha explicado así por qué se suma a esta convocatoria social. Entendemos que las marchas de la dignidad es un llamamiento democrático a la unión de los trabajadores y los estudiantes contra el régimen y contra los que nos gobiernan porque entendemos que no nos representan, que queremos que se vayan y queremos construir un movimiento que mediante un marco democrático llame a hacer un nuevo proceso constitucional. Los ciudadanos también esperan sumarse de manera multitudinaria a las marchas el 22 de marzo como respuesta a los recortes en pensiones, salud, educación y otros servicios públicos esenciales. Los convocantes reiteran que así rechazan el uso de leyes y políticas gubernamentales como armas de destrucción masiva, de derechos y libertades. Gilda Salas, Telesur, Madrid.